El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana te da la bienvenida a tu clase número 3 del taller de danza tradicional ecuatoriana. El día de hoy vamos a hablar sobre el fandango. Este ritmo tradicional de los andes ecuatorianos con su danza es parte de rituales y ceremonias importantes como por ejemplo el matrimonio, el huasipichay y los velorios. A pesar de que existe un ritmo español con el mismo nombre, cabe señalar que el fandango quichua como lo hemos denominado ya no tiene relación directa con este ritmo extranjero. Entonces el fandango con su danza también está ligado a una dimensión ritual, en donde este ritmo no solo está determinado por características musicales, sino principalmente por el contexto del cual es parte. Después de conocer un poco más sobre este ritmo tradicional, vamos a levantarnos y ponernos a danzar con la canción Hachimamita al ritmo de fandango del grupo Nyanda Mañachi. Hachimamita al ritmo de fandango del grupo Nyanda Mañachi. Hachimamita al ritmo de fandango del grupo Nyanda Mañachi. Hachimamita al ritmo de fandango del grupo Nyanda Mañachi. Hachimamita al ritmo de fandango del grupo Nyanda Mañachi. Hachimamita al ritmo de fandango del grupo Nyanda Mañachi. Hachimamita al ritmo de fandango del grupo Nyanda Mañachi. Hachimamita al ritmo de fandango del grupo Nyanda Mañachi. Hachimamita al ritmo de fandango del grupo Nyanda Mañachi. Hachimamita al ritmo de fandango del grupo Nyanda Mañachi. Hachimamita al ritmo de fandango del grupo Nyanda Mañachi.